hola muy buenas chicos y chicas al habla chivikey continuamos aquí en la guía de world of final fantasy y hoy os traigo otra cosita opcional vamos a ir a ver a noctis que se encuentra en best side y hacer su minijuego de pesca es un minijuego que realmente es fácil pero necesitamos capturar al gran pez que en este caso es leviatán para que así podamos obtener el protectolito de noctis y podamos utilizarlo en combate a ver el minijuego en sí como ya os digo no es difícil pero sí que vais a tener que hacer varios intentos porque a mí me ha llevado aproximadamente una hora y no os digo mentiras pero vamos a ver yo ya os dije mil veces que soy muy manco con los minijuegos o sea soy malísimo entonces si a mí me lleva una hora a vosotros os llevará la mitad o menos tiempo aún estoy seguro bueno pues vamos hacia el final del muelle ahí veremos a noctis pescando y lo único que se trata es de que tenemos que ir presionando los botones que nos aparecen tenemos que obtener alrededor de diez mil puntos os diría vale tenemos que capturar muchos peces para que tengamos la oportunidad de que salga el leviatán y poder atraparlo bueno pues ahí podéis ver las instrucciones vale de cómo va el minijuego pero ya os lo explicado simplemente hay que ir presionando esos botones que van apareciendo ahí en pantalla y a poder ser cuantos menos fallos tengáis muchísimo mejor porque los fallos lo que hacen es que perdamos alguno de los peces que ya hemos capturado y una vez que atrapamos como veis además nos da un segundo extra algo que también es muy bueno porque cuantos más segundos más peces atraparemos más puntos y más posibilidades de que salga leviatán cómo vais a saber que sale leviatán bueno van a aparecer tres exclamaciones encima de las cabecitas de nuestros chicos y luego van a empezar a salir los botones que hay que presionar que podéis presionar todo el mando a la vez si queréis vale porque ahí no se cuentan los fallos y simplemente es presionar cuantos más mejor para poder atraparlo vale nos quedan 12 segundos bueno vamos genial a ver y en breve debería de aparecer leviatán cuantos más peces de los grandes atrapéis muchísimo mejor porque obviamente tienen más puntuación es decir que lo que más nos interesa capturar son los tiburotrones vale queda un segundo creo que hemos obtenido suficientes puntos si aquí está leviatán lo que os digo presionar botones ahí como locos el mando entero si hace falta vale pero como locos tenéis que presionar muchos para que el leviatán no se escape y ahí lo tenemos capturado como veis hemos conseguido bueno un total de 20 mil puntos eso es lo de menos y ahora nos deberían de dar el protecto lito de noctis ahí lo tenemos bueno pues simplemente es esto la verdad es que he hecho de menos una animación no sé una interacción con noctis no es que no hay nada o sea ni siquiera habla eso me parece muy soso no sé por qué square enix ha hecho esto así tan tan no sé tan aburrido no vale vamos a mirar cómo es el protecto lito permite transformarse noctis y usar lux impetus y agilidad aumenta bastante vale pues bueno no está nada mal se lo equipamos a la esperemos que sea bastante poderoso y nada chicos hasta aquí el vídeo como veis ha sido muy cortito os llevará tiempo a haceros al minijuego pero seguro que lo conseguiréis rápidamente y nada lo dicho siempre espero que os esté gustando la guía que os resulte útil os agradecería un like suscribiros al canal para más contenido y nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto gentecilla chau